Ya estamos de vuelta de la pausa comercial, claro, de nuevo aquí en la mesa de la entrevista, pero con otro invitado, también amigo de la casa, ya conocido, nuestro querido y estimado diputado, Fidel Espinosa. ¿Cómo está? Muchas gracias, muchas gracias por la invitación. Gustoso estar en INET, y por cierto, para conversar temas de actualidad, que es lo que le interesa a nuestra ciudadanía. A hartos temas tenemos que conversar con respecto a, bueno, lo local siempre, principalmente. Usted hace muy poco fue a una visita al mercado municipal de la ciudad de Osorno. ¿Con qué fines fue? ¿Conversó con la gente? Sí, lo que pasa es que el día lunes de esta semana tuvimos reunidos en Osorno con la agrupación de emprendedores, que conglomeran a más de 400 pymes, que se han visto duramente afectadas, ¿no es cierto?, por la pandemia, porque las medidas centralistas del gobierno en pandemia han significado que se nos apliquen las mismas medidas de Santiago aquí en la región. Una de ellas es el sector gastronómico, fuertemente golpeado por la pandemia, que genera miles de fuentes de empleo y que tiene hoy día, con la soga al cuello, por no utilizar otro concepto, a, repito, miles de personas que se dedican a este rubro. Ellos pidieron reunirse con los parlamentarios, solamente llegamos junto a la diputada Emilia Anullado a este llamado, porque creemos que tenemos que tener un compromiso, obviamente, de sacar la voz por los temas de nuestra región. Y desde ese punto de vista, yo dejé comprometida la visita no solamente al mercado municipal de Osorno, que está al lado del terminal de Busa, sino que también una visita a la feria de Rahu, con cuyo presidente estuvimos conversando, ¿no es cierto?, en la misma feria, viendo la situación en la cual ellos estaban, ellos se han venido recuperando lentamente, tienen muchas expectativas también del trabajo futuro que pueda desarrollar el alcalde electo Emeterio Carrillo. Ellos reconocen el apoyo de Jaime Bertín en muchas materias, sobre todo, ¿no es cierto?, en época de pandemia, ellos por suerte, como estos no son licitaciones que tienen la feria ni el mercado municipal, como al no ser licitaciones están en poder del municipio las decisiones administrativas y financieras, y eso ha facilitado que el municipio haya congelado por este tiempo el pago de los arriendos en el caso del mercado y de otros compromisos financieros en el caso de la feria. Ha sido un alivio dentro de la tormenta. Entonces, las medidas de Santiago son medidas absolutamente inexplicables para nuestra región. Aquí no nos pueden decir que los restaurantes tengan que tener terraza porque tenemos vientos, lluvias, como ocurre también en Aysén, como ocurre en Punta Arenas, Valdivia mismo. La alcaldesa, tú me lo decías, fuera de la pantalla, Atman, que salió electa, igual reclama lo mismo. Desde ese punto de vista, mi visita fue para eso, para ayudarlos a sacar la voz por sus temas. Ya tuve conversaciones con las autoridades de salud a nivel nacional, me dice que tenga un poquito de paciencia, que ellos están en la elaboración de un protocolo que diferencie los temas de la zona central con la zona sur, que es fundamental para reactivar en una actividad que se dio golpea más de un año. Por eso fue que visitamos ambos lugares, estuvimos con mucha gente conversando y me comprometí a eso. Aquí íbamos a darle la pelea porque esto no es de, como yo lo dije en la reunión con los emprendedores, esto no es de izquierda ni de derecha, es un tema ciudadano en el cual los parlamentarios tenemos que sacar la voz por nuestra gente. Eso es algo que conversábamos anteriormente con el senador Iván Moreira, el tema del sur de Chile, que se ha visto, bueno, siempre lo conversamos, cada vez que conversábamos usted y yo con todos los dirigentes que hemos podido hablar con respecto al tema de la centralización. Ben le decía yo fuera de cámara a la alcaldesa electa en Valdivia, Carla Antman, ella hablaba en televisión abierta acerca de la centralización, de que el sur está muy dejado de lado, más ahora en el tema de las terrazas con la fase 2, es injusto. Y no solo eso, fíjate que hemos sido golpeados, yo estoy presidiendo, como tú sabes, la Comisión de Vivienda, estamos muy preocupados, el día miércoles vamos a tener una sesión especial en la Comisión de Vivienda donde vamos a analizar el alza exagerada que han tenido los materiales de la construcción, por ejemplo, que están golpeando también a la familia, porque la familia ha sacado su 10%, pero ha tenido que pagar un 30 o 40% más por los clavos, por materiales de construcción de todo tipo y también ha habido un abuso en donde el gobierno debiese haber generado condiciones y se puede hacer en estado de excepción para poder equilibrar ciertos precios en productos alimenticios como también en este caso productos que son esenciales para la vida, como es tener una vivienda digna. Desde ese punto de vista tenemos ahí una problemática, lo mismo que está viviendo Sor, hoy día es insostenible que el metro de leña no esté bordeando los 50 mil pesos, un metro que costaba 34, 35 mil pesos antes de la pandemia, hoy día también ha habido una situación ahí bastante grave, con consecuencias sobre todo sobre la gente más humilde que no tiene la posibilidad de tener una estufa de pellet y que tiene que seguir recurriendo a la leña como elemento esencial de calefacción. Entonces todos esos temas nosotros tenemos que de una u otra forma también exigirle al gobierno que tenga una mirada más regionalista. Nosotros no tenemos subsidios como tiene Punta Arenas, por ejemplo, Algas, entonces aquí el único elemento de combustión para la calefacción del hogar es la leña en un 90% de los hogares. O la parafina también. O la parafina, que también se ha ido a precios elevados, en donde el gobierno pudiese tener ahí elementos, herramientas que permitan obviamente que los precios no se sigan disparando. Fíjate que me decían que, por ejemplo, el tema de combustible, ya en la provincia de Palena, que es de nuestra región, está a más de mil pesos el litro de combustible. O sea, precios realmente que se han ido a las nubes con la pandemia, y en donde el gobierno, teniendo estado de excepción y teniendo herramientas para hacerlo, o no requiere de leyes, podría haber aplacado un poco todas esas alzas que signifiquen un no deterioro para nuestra población. ¿Cómo regularizamos el tema de los precios de la leña? Porque, o también el tema de, bueno, lo conversábamos también hace un tiempo ya con el presidente de la Asociación del Medio Ambiente, acá en Osor, con respecto a la leña verde, que no solamente más barata, está claro, la gente ahí excede. Pero ahí se contamina más. Pero eso, se contamina más. Entonces, ¿cómo se regulariza esto entre el precio de la leña más el cómo se vende? Yo dentro de mi propuesta que tengo, como todos saben, yo no he ocultado mi decisión que he tomado política de ir de candidato al Senado por nuestra región, yo dentro de mi propuesta tengo contemplado este aspecto como un elemento esencial en el tema de la protección del medio ambiente, por cierto, pero también no desconozcamos una cosa. Y no olvidemos otra cosa también, no olvidemos que el año pasado, diputados del Frente Amplio presentaron un proyecto que quería eliminar el uso de la leña en todo Chile. Y ese proyecto lo ganamos por cinco votos. Logramos convencer a diputados que, con el discurso medioambientalista, querían dejar sin posibilidad de que se consuma ni un palo de leña. Eso hubiera sido fatal para nuestras regiones. Entonces, yo fui quien encabecé la defensa del uso de la leña, pero hoy día tenemos que ir más allá. Y de mi punto de vista, el Estado, si queremos de verdad ayudar a la descontaminación, porque es imposible, digamos que vamos a tener una, como te dijera, una muy fuerte y potente forma de poder cambiar el sistema de la leña a Pélez. Ese sistema es lento, además el subsidio que se entrega tiene una serie de condicionantes y barreras de entrada que hacen que no todos puedan postular. Entonces, yo creo que el futuro gobierno lo que tiene que hacer en estas provincias, que dependen mucho de la leña, es generar condiciones, invertir recursos, como lo han hecho países que han ido en la línea de generar las condiciones para que esa leña no sea leña mojada, es decir, galpones, galpones para que esa leña se seque, con las herramientas, con los instrumentos debidos, obviamente, para aportar en ese proceso, pero subsidiando al productor y al dueño con el objeto de que no traslade el costo al metro de la leña. Es decir, que no pase lo que está pasando hoy día con la pandemia, que también algunos se han aprovechado, hay que decirlo de los precios, y están cobrando incluso por leña mojada las cifras que te he dado. Aquí, no olvidemos que en la provincia de Osorno, ustedes, por cierto, compran la leña por metro, en la provincia de Enquivo es por vara. Ahora, son dos medidas distintas, pero en ambos casos, con vara o con metro de leña, los precios se han ido a las nubes. Igual de caro. Igual de caro, se han ido a las nubes y esas cosas hay que regular. Yo creo que la propuesta futura es que tengamos muchos galpones para secar leña, obviamente con toda la infraestructura que se requiere para aquello, con los secadores especiales, y así evitar, no es cierto, que sigamos con la contaminación. ¿Y eso qué significa? Que los pequeños agricultores o propietarios de sectores rurales postulen a fondo de Cercotec y puedan ir formando estas microempresas dedicadas a esta actividad, porque si no, va a seguir pasando todos los años lo que tú me acabas de comentar. Yo por lo menos voy a dar esa pelea y espero ser acogida cuando la demos junto con la ciudadanía. Y no solamente eso, sino también la reforestación. Que también es necesaria. Obviamente, por lo menos hoy día hay una ley que obliga, ante la tala de árboles que están, obviamente, categorizadas debidamente por la CONAF y fiscalizadas por el mismo organismo, obliga a la persona que tala un bosque a tener que reforestar. Eso está establecido en la actual ley y es positivo. Exacto. Cambiemos de tema un poquito, diputado, con respecto a la pandemia. ¿Qué piensa usted sobre el alza que ha habido de contagios? Hay mucha gente que le está echando la culpa ahora al pase de movilidad y al futuro pase verde que se quiere entregar. Lo otro que le voy a preguntar, aparte, ¿cuál es la diferencia entre el pase de movilidad y el pase verde? ¿Se dice que son distintos? ¿Hay una confusión? ¿Qué piensa usted con respecto primero y luego la otra? Yo he entendido, ¿no es cierto?, que el pase verde es el pase que se le va a otorgar a todas aquellas personas que ya fueron vacunadas en sus dos dosis y que va a poder, obviamente, tener la posibilidad incluso de trasladarse de una comuna que esté en una fase distinta de la pandemia. O sea, decir que alguien, por ejemplo, que sale de una comuna en fase 3, puede regresar a una en fase 2 y le va a permitir esa movilidad, pero tampoco eso soluciona todos los problemas. El mismo tema que veíamos en la primera parte de la entrevista, que yo te decía, lo que está sufriendo el sector gastronómico, tampoco van a permitir que se atiendan en ese restaurante a gente que tiene, por ejemplo, el pase verde. Así que no sé qué tantos elementos positivos pueda tener. Claro, vamos a llenar más los malls, los centros comerciales, y nos puede volver a ocurrir, ojalá yo me equivoque, nos puede volver a ocurrir lo que está pasando en Argentina hoy día, donde hay un tercer rebrote que ha sido brutal aquí al otro ladito nomás de la frontera. Y nosotros hoy día ya no estamos en condiciones como país. Te lo digo con mucha sinceridad, no estamos en condiciones como país hoy día, a pesar de que yo siempre dije algo. El gobierno hipotecó todo su buen desempeño que tuvo, por ejemplo, el tema de las vacunas, o en el tema de las camas críticas que se compraron, porque hasta aquí, a Dios gracias, no se había muerto nadie porque falta una cama. Pero hoy día estamos en una situación límite. 97% están ocupadas aproximadamente, entonces estamos en el límite. Si hay un rebrote, va a ocurrir la desgracia que tuvieron que vivir países como España, como Italia, que tenía que optar un médico entre qué paciente lo entubaba, o lo que ha vivido Brasil también. Entonces eso esperamos que no ocurra, y para eso yo diría que en esta etapa, sobre todo en los meses de invierno, debió el gobierno haber evitado esto del pase, que va a generar más movilidad. Yo, repito, no he entrado en profundidad a ver los detalles de cada uno de los pases, pero en lo concreto, esto va a generar una mayor cantidad de movilidad, que muchas veces se transforma en mayor cantidad de contagios. Yo he visto aquí las mismas micros que no son, después de las 6 de la tarde van repletas. Yo considero que, claro, la gente tiene que volver a sus hogares con algún medio de locomoción, porque generalmente la clase trabajadora ha tenido que seguir participando en sus lugares de trabajo habituales sin tener la posibilidad del teletrabajo, como sí lo tienen las personas de los servicios públicos y también los empresarios más connotados, que tienen esa posibilidad de poder seguir dirigiendo su empresa desde la casa. Pero eso no ha ocurrido con nuestra clase trabajadora, se han seguido construyendo, hemos tenido, no sé, la gente de las salmoneras más al sur, han seguido trabajando igual, y ahí han sido también focos de contagio importante, como el que también aquí tuvieron en los hornos mismos, algunos supermercados que los tuvieron bien calladitos los contagios que tuvieron, pero que efectivamente también se tradujeron en algunos casos en situaciones graves de personas que llegaron contagiadas a los servicios de salud. Es complicado porque ahora se está viendo, como le digo, un alza bien importante, no solamente a nivel, en el norte, porque lo vemos mucho en Televisión Abierta, sino que aquí en Osorno también se está viendo mucho un alza de contagios, de casos. Y Osorno ya no resiste, lo digo, muchas veces ya no resiste una nueva cuarentena, porque Osorno ya no tuvo 172 días de cuarentena. Entonces, ¿qué hacemos, diputados? Entonces, efectivamente, allí lo que yo creo que es importante, primero, la gente ha tomado más conciencia, desde mi punto de vista ha tomado más conciencia de que es necesario vacunarse. Eso igual ha sido importante, las personas con contagio y que lleguen grave al hospital de 50 a 74 años ha bajado absolutamente su número de manera exponencial, eso es parte de la realidad. Bueno, ahora se está vacunando la gente joven. Y ahora se están vacunando los jóvenes, que también eran bastante más reacios a la vacuna, porque se están dando cuenta que, si bien la vacuna no evita el contagio, sí, ante la eventualidad de casos de contagio, las probabilidades de que te agraves en ese contagio son mucho, pero mucho menores. Entonces, cuando tú me preguntas, yo no tengo la receta mágica, pero sí, yo creo que sigue siendo la responsabilidad de la gente misma un principal factor tremendamente elevado del autocuidado. Sí, porque mira, si tú te das cuenta, la mayor cantidad de contagios cuando ocurre en una familia ocurre en el marco de una actividad familiar. De una reunión familiar. O ocurrió también, hay que decirlo, yo les tengo un profundo respeto a los creos religiosos, pero también en los cultos. En los cultos han ocurrido contagios en algunas comunas. Entonces, igual es importante que nuestra gente del mundo evangélico, a quien yo le tengo un profundo respeto, sepan de que en estas fechas es mejor no realizarlo, o que sus aforos también tengan una reglamentación. Porque yo tengo plena claridad, ¿no es cierto?, que ellos desarrollan su actividad, que es hermosa, por cierto, la del mundo religioso evangélico, o católico, cualquiera sea. En general. En general. Tienen que tener también una reglamentación que les permita, a lo mejor con aforos distintos, ellos pueden tener, ¿no es cierto?, condiciones, si la gente puede ir a un mall, ¿por qué no puede ir, no es cierto?, a un culto, pero que se haga bien. Que se haga bien. No, por ejemplo, con 50 personas en un lugar muy reducido. O sea, que por metros cuadrados de una iglesia puedan participar tantos, me parece que se pueda realizar. Porque también ahí han habido medidas, han habido sanciones, el otro día sancionaron de manera bastante injusta un culto que se realizó cuando estaban en fase 3 en una comuna, no recuerdo cuál en particular, sancionaron porque habían dos personas más de las que permitía. Entonces esas cosas yo creo que hay que hacer también utilizar el criterio, diferente, es ir a una fiesta, ¿no es cierto?, a una fiesta en plena pandemia. Donde no se usa mascarilla, donde no hay ninguna... Entonces el autocuidado sigue siendo, desde mi punto de vista, el autocuidado sigue siendo un factor determinante, y también, ¿no es cierto?, que los empleadores tengan plena conciencia de que tienen que prestar en sus empresas o en sus microempresas todos los elementos que permitan respetar obviamente las condiciones exigibles desde el punto de vista sanitario para que se eviten los contagios. Pasando a otro tema, pero también con respecto a la pandemia y los contagios, que, bueno, ya empezó a regir el tema de los colegios, la reapertura de los colegios, las escuelas, algunos niños ya están yendo, me estuve fijando ya que habían niños con uniforme, etc. ¿Esto también sería un factor de contagio, si lo vemos entonces desde el punto de vista que estábamos hablando recién, o no? Claramente. Mira, el ministro de Educación, desde que está en el cargo, el ministro Figueroa, ha sido obstinado, porfiado y obstuso en la idea, no es cierto?, del regreso a clase. Y yo creo que hubiese sido mejor, obviamente, haber potenciado, con las propias platas CEP, tú no te imaginas la cantidad de platas CEP, que son platas, obviamente, de una ley especial, ¿no es cierto?, para la educación, que van destinadas al mejoramiento de la calidad educativa. Esos dineros tú los puedes utilizar para mejorar, por ejemplo, las condiciones de conectividad de un niño que, por ejemplo, ha tenido que subirse hasta un árbol para poder conectarse en Internet porque no tienen buena señal en muchos lugares, o no tienen las herramientas. ¿Qué pasa cuando en una familia, por ejemplo, hay tres niños y hay solo un computador en la casa? Dos tienen que dejar de estudiar porque a esos papás, los bonos que el gobierno ha entregado, IFE y todos los demás, han sido una ayuda, no hay ninguna duda, pero han sido una ayuda para sobrevivir, no para poder comprarnos, ¿no es cierto?, cosas que le permitan, por ejemplo, o pagar un arriendo, o pagar las cuentas. Entonces, desde ese punto de vista, con plata CEP, por ejemplo, el municipio de Puerto Montt lo hizo bien. Con plata CEP se compraron miles y miles de computadores para darle igualdad a la educación pública respecto a la privada. Entonces, yo encuentro que ha sido muy obstinado el ministro en el regreso a clases. ¿Y sabe por qué lo digo? Porque lo que va a pasar es que cuando hay un contagio en un colegio, se va a cerrar el colegio automáticamente. Y queremos que eso no ocurra porque, en definitiva, debiesen haberse adoptado todas las medidas tendientes, justamente, a evitar el regreso este año. Yo sé que muchos papás también querían que sus hijos regresaran, eso también me lo han dicho algunos papás. Es cierto, porque igual más de un año confinados los niños han vivido una situación que ha sido compleja desde todo punto de vista. Para los papás también. Cuando todos los niños están en el hogar y no comen, por ejemplo, en el colegio, los consumos también se han elevado dentro de ese propio hogar, con los niños todo el día en la casa. Eso les ha ocurrido a todas las familias. Yo el otro día conversaba con una señora y me decía, mire, nosotros nos fijamos que gastábamos todos los meses 200 mil pesos en comida. Todos los meses. Ahora se nos subió el doble. Y con los bonos hemos podido comprar esa comida. Porque eso ha ocurrido. Cuando están todos los niños, todos sabemos, lo que tenemos hijos, que cuando están en la casa, en definitiva hay un mayor consumo alimenticio y desde ese punto de vista también un incremento sostenido de los gastos en el hogar. Y con respecto a la apertura de los colegios, el aforo, primero, que es muy reducido, todos sabemos que, por ejemplo... No es lo mismo en el colegio alemán, donde hay 20 alumnos, que en la escuela pública, donde hay 45 alumnos, 50 alumnos dentro de la sala. Además, el tema de la ventilación, acá en el sur. Volvemos al mismo tema del clima acá en el sur. ¿Cómo ventilamos? ¿Cómo tenemos dos ventanas abiertas en un colegio o en una escuela municipal constantemente abiertas en un clima como este? Ahí se generan las contradicciones centralistas de las que yo te hablo. Puedes estar, puedes tener 45 alumnos dentro de una sala de clases, con mala ventilación como esa, pero no puedes tener 20 personas, por ejemplo, comiendo en un restaurante que tiene para 100 personas, mesas para 100 personas. Esas son contradicciones fundamentales. Entonces, ese es el centralismo que nos mata como país. Sí, porque las medidas son centralistas y absurdas algunas como esta. Yo creo que lo que debió haberse hecho en el tema educativo en particular es haber tenido protocolos justamente en el uso de las salas de clases mucho más acotados para evitar, obviamente, contagios, porque cuando en un curso hay un contagio va a pasar lo que le ha pasado a los equipos de fútbol, que cuando se contagia un jugador han terminado algunos equipos en Copa Libertadores con 16 jugadores menos, que no han podido ser parte de la plantilla para entrar a jugar porque son contactos estrechos o fueron contagiados. Es complicado el tema de la ventilación. A mí cuando vi el tema de los protocolos que se tenían que hacer para el regreso a clases, a muchos les sorprendió, bueno, acá en el sur, porque como bien decimos, siempre la centralización allá en Santiago es distinta, el clima sigue siendo de 20 grados, 25 grados acá. Hay lluvia, viento, frío. Las condiciones son totalmente distintas y por eso yo te decía en el tema gastronómico que le ha dado harta relevancia, creer que la gente aquí en el sur esté en terraza es un absurdo, sobre todo en los meses de invierno. El otro día me entrevistaba un canal de televisión, no, una radio de Punta Arena, Radio La Polar, me entrevistaba el famoso Daimiro Mimica, que fue exalcalde de Punta Arena, y yo estaba hablando de este tema justamente, él me entrevistó justamente porque yo había salido defendiendo el tema de Osorno por el tema gastronómico, y él mismo me decía, tienes toda la razón, en estos momentos afuera de la radio hay 90 kilómetros por hora, y Punta Arena sufre de los vientos, no sé, ¿no es cierto?, descomunales que se vive. ¿La nieve? Y la nieve. Bueno, diputado, me acaban de decir que el tiempo acá se nos hace corto, usted sabe que el tiempo es acotado, pero los temas siempre son hartos, siempre la mesa de acá de la conversación de Tevinet siempre está abierta para la conversación. Sí, yo te quiero dar las gracias por la invitación, decirle a toda la gente, me han escrito harto hoy día porque apareció una noticia como me habían sancionado en la comisión de hoy día por su parte, yo quiero decir eso, quiero decirlo, que estoy muy tranquilo, yo creo que la comisión es de ética, para que la gente se sancionara porque participé en un matinal justamente defendiendo los temas de Osorno, después que vine a la feria yo me comprometí, porque estos temas tienen que visibilizarse, si mientras un diputado no faltan sus deberes, ¿qué es faltar a un deber parlamentario? No votar una ley. Yo participé media hora en un matinal el otro día y me sancionaron por eso, por sacar la voz por la gente de Osorno y de la región. ¿Sabe que no me arrepiento en absoluto? Porque eso me lo pidió la gente, la gente dijo, por favor, haga visible lo que estamos viviendo acá. Nos tuvieron 172 días en cuarentena, total. Estamos perdiendo nuestros negocios, el empleo tiene que recuperarse, saque la voz, lo hice y me sancionaron. Yo le diría a la gente de la Comisión de Ética, a mis colegas de la Comisión de Ética, que sancionen a los corruptos, a los que cometen corrupción, a los que son elegidos por la gente y van a defender los intereses de otros, no los de la gente. Pero yo me siento, fíjate que hasta halagado por la sanción, porque considero que hice lo que tenía que hacer, que era representar y sacar la voz por la gente de nuestra región de los lagos. Bueno, diputada, pero ¿cuándo se termina la sanción? No, no, si es una sanción económica. Ah, ah, pensé que era como un veto. No, 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 en absoluto. Si no me van a callar y las veces que tenga que estar, voy a estar defendiendo. Yo siempre he sacado la voz para defender los derechos de las personas. Y creo que aquí la gente de nuestra región está sufriendo por medidas centralistas de este gobierno, que ojalá las mejoremos. Yo tengo esperanza en que saquen un protocolo que haga una diferenciación y permita tener aforos, por ejemplo, del tema gastronómico, que hay más de 400 micro y medianas empresas afectadas. Bueno, diputado, agradecemos entonces su presencia. Acá en la entrevista, en la mesa de la conversación. Y, como le digo, siempre las puertas están abiertas para el debate. Muchas gracias a usted. Bueno, nosotros nos separamos nuevamente para ir a otra pausa, pero, claro, luego de la pausa, más informaciones aquí en TVN Televisión.